Esta idea le va a interesar a todos los que no ven la hora de que llegue el fin de semana. ¿Qué tal si en lugar de trabajar cinco días y descansar dos, su empleador le ofrece por el mismo sueldo la oportunidad de trabajar cuatro y descansar tres? Cuatro días, cuatro días en lugar de dos, pues sí, porque tiene uno más tiempo para estar con la familia, con los niños o así, ¿verdad? Si la gente trabaja menos y descansa más, en los días que va a trabajar, va a trabajar con más fuerza, con más potencia. Durante el verano, Microsoft hizo el experimento en Japón y después de darles tres días de descanso a sus empleados, vio como la productividad aumentó un 40%. No solamente los trabajadores se beneficiaron, la compañía también redujo sus gastos de electricidad y ahorró recursos. La idea es contagiosa. Nacionalmente, 17% de los empleadores le está dando la opción de trabajar menos días por semana a sus empleados. En esta época de bajo desempleo, los expertos dicen que es una forma ingeniosa de retener nuevos y jóvenes trabajadores. Las empresas tienen que redefinir el trabajo pensando las necesidades de los millennials, de la nueva fuerza laboral que está entrando y cómo pueden plasmar las aspiraciones. A primera vista, la idea es atractiva. Más eficiencia, mejor productividad y más tiempo libre. Pero en realidad, no a todos los trabajadores le ayudan una semana de cuatro días. Quienes ganan salario mínimo y aquellos a quienes les pagan por hora no están entusiasmados. Ellos no quieren tiempo libre, quieren trabajar. La vida como está de cara acá, no alcanza con menos horas trabajar en un trabajo. ¿Y si son las mismas horas cuatro días? Pues tendría que buscar otro trabajo. Para quienes no llegan a fin de mes, el tiempo es literalmente dinero. San Francisco Luis Mejir, Univisión.